¡Suscríbete al canal! Otro hacen asado para despedirla y nosotros hacemos cacería de Vizcachas. ¿Qué les parece muchachos? ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, no la perdí ahí, che, mirá. Nos despedimos de la forma que nos gusta, cada cual elige su forma, nosotros elegimos cazando. Es lo que más nos apasiona y más nos lleva a estar a ser felices. Así que bueno, esta cacería... Bueno, vamos a tener una pequeña variante. La teníamos planeada, ya está todo listo y el PSP nos abandonó. Como un inconveniente técnico. Sí, se le fue la fuerza, no sé por qué, al PSP, así que una fuga en algún lado cuando tirás. Así que bueno, tuvimos que improvisar y volver a los viejos tiempos, a los orígenes, a usar nuestro disco, creo, calibre 22. Así que vuelve la carabina después de tanto tiempo sin uso y bueno, a ver qué sucede con eso. En la cacería dijimos que se decía o se decía y si no andaba la carabina salíamos con alguna onda. Bueno, la despedida le íbamos a hacer igual. Así es bueno. Gente, nos vemos ya en cualquier momento, ya llegamos y armamos el campamento y ahí estaremos comunicándoles la información del paso a paso. Tal cual, no sé si no me perdí, a ver si me pasé de largo. Espero que no. Bueno, vamos a ver qué. Bueno, esto no lo teníamos calculado. Festival del mosquito, señores. Vamos a festejar el fin de año con los mosquitos también. Ah, una nube esto, mirá el techo, mirá. Bueno, están todos los mosquitos del país, señores. Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Una lejos y otra que bueno, tuvimos la mala suerte de que... Una a tiro, estaba linda esa, estaría 40 metros más o menos, 35, 40 metros. Y bueno, no salió la bala. La verdad que no salió el tiro, me quedé con las ganas, para cuando logramos... Antes, antes que logre acomodarme, ya le agregamos por temas al lado de la cueva, estaba... Estaba al lado, sí, pegadita. Y bueno, para cuando logramos reacomodarla, sacar la bala de esa y prenderla por otra, ya no estaba más... Bueno, la primera salida temprano, ni bien oscureció, ya vimos dos. Sí. Así que bueno, tal vez, en la próxima salida, tiene que ver más. Puede ser, ¿no? Que se activen un poquito, ¿no? El nivel de estrés que estamos manejando, mirá como está matando. Sí. Yo no doy más, este fin de año me está matando. Me está matando. Vamos a revisar un poquito, a ver si la parte del fuego y... Y damos una vueltita. Y damos una vueltita antes de encender el fuego. Otra vueltita más, dentro de unos minutos, a ver si se activa un poquito esto. De temprano, son las 10 y 10. Sí, sí, bueno. Temprano, tenemos toda la noche por adelante. Sí. Gente, nos vemos. Nos vemos. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Los Papá Noel le dirán caserina. Sí, este no existimos, por eso el Papá Noel. Sí, por eso. No estoy teniendo otra cosa porque no me decís que... No, 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 no. Ay Dios. Ay, ay Dios. Yo ya no tengo más ganas de decir ho, tengo ganas de decir ho, ho. Ho, ho, ho. ¿Qué nos pasó esta segunda salida? Muy difícil, está muy difícil el tema. Vimos dos. Que las vimos ahí, pero antes de querer hacer cualquier cosa, no nos dejó nada, ni tiro, nada. Para como están, justo en la boca de la cueva están. Claro, sí. No te dejan, no te dan un segundo de changüí. Pero vimos dos encima, no es tampoco para decir hasta lleno, pero no... Y no podemos tirarles, pero vimos dos. Para más tarde, como la última vez salgan un poco más. Sí, encima nos están matando los bicheríos que hay, es terrible. Los mosquitos están... Mosquitos, bichos, hay de jeje, no sé que hay, que hay. Hay otros bichos raros también, que no aparte de mosquitos, sí que hay. Como dices, vos estabas apuntando y se te llena la cara de mosquitos, de bichos. Sí, apuntando con el visor, porque con el arma no podemos apuntar nada, si no nos da tiempo a nada. Con la misma luz del visor se te vienen los bichos en la cara. Vender una linterna es una locura. Sí, sí. Bueno, ahora con los fuegitos, verá, ¿eh? Bueno, ahora vamos a... Con esto levantamos el ánimo, ¿eh? Yo veo fuego ya y ya levanto el ánimo. Es que el fuego es una alegría. Sí, sí, sí. Ahora después de los fuegitos vamos, ahora en breve empezamos a hacer la comida. Gracias. 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 que buen momento este, como me gusta, como se disfruta estos momentos así mirá, 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 escuché el ruido de la cebolla, que lindo, che no estamos cazando nada, pero esto es impagable, impagable esto escuché el ruido, escuché el ruido de la cebollita ya, mirá, el aceitito, mirá, que te parece? la verdad que, como decías vos, la cacería muy mal, pero esto es de primera, en este momento me olvido de lo mal que la pasamos cazando, me pongo feliz de vuelta, no, no, esperá, mal no la pasamos, no, no la pasamos para nada, una sola oportunidad de tirarle una bizcacha y la bala no salió, parece de película, pero bueno, pero no importa, mirá que lindo, ahora en un ratito ponemos la carne ahí al disquito y ya está, yo creo que comemos y ya está, por encima hay medio como que tormenta, no, no, mirá, ahora hay estrella, pero se venía feo, parecía que se venía la tormenta, bueno, faltaba que nos haga la tormenta acá, así que bueno, en este momento mejor nos perjudica ahí, yo estoy de bien así, mirá, prefiero que salga el disco y el fuego y no que salga mi cara en el video, bueno, vamos a tirarle vino a la bolsa, no en cartón, pasa que tenemos un poquito de vino en una botella y se nos destapó el corcho en el camino, así que, mirá nomás que estaba la botella dentro de la bolsa, y se vienen los condimentos, ahora sí, buenísimo, y cómo va? y va queriendo, esto en 10 minutos, 115 está en el plato, ay dios que hambre tengo, que rica que es la cacería, mirá lo que trajo papá noel, a ver, papá noel que trajiste, acá trajémonos, no estaríamos muy piola con la mesa y todo, la verdad que estamos instalados como, mirá cómo está esto, mirá, 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 señores, esto está espectacular, impresionante, che, pero que nunca tan organizado como ahora, no, con mesita, todo, tenemos, instaladísimo, papá, en cualquier momento, le hacemos, al lugar le hacemos garage, terraza y pileta, le ponemos una pelopincha, si, más o menos, qué bueno está esto, muy bueno, muy rico, qué rico está. y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Se tiró la hueva! con pañón de equipo esta vez volvimos esta vez un juego espectacular ¡Sí! Por fin pudimos tirarle a una porque antes ni le podíamos tirar ¡Ah! ¡Por fin! Y eso, bueno, o sea, previo a tirarle a una, también, yo tenía una ahí para tirarle, justo cuando estoy por petar el gatillo, se mete en la cueva. Cuando tiré el bizcachón, podría haberle tirado alguna otra más que estaba ahí, antes de que se meta en la cueva, y no... se trababan las balas otra vez. Imposible. Vos también, vos le fuiste a tirar a una, y se picó la bala, otra vez la misma historia, picó la bala, no salió el tiro, así que bueno... Sí, y después yo le pegué a otra, que va a estar en el video, porque está filmado, y se ve que ha pegado mal, o pega una panza por ahí, y se tiró a la cueva. Claro, no te dan, al estar con la boca en la cueva no te dan segunda oportunidad, no te dan oportunidad como para ir corriendo a buscarla antes de que se metan en la cueva, como para tirarles de nuevo, no, es esa, es esa oportunidad y nada más. Está bastante áspero esto. Está bastante áspero, bueno, pero bueno. Entre las bizcachas y las balas que no andan. Sí, sí. ¡Ah, por Dios! ¡Cómo extraño el P-35! Ah, el P-35 estaba... ¡Cómo extraño! Pero nunca pensé que iba a decir esto, que lo iba a extrañar tanto, pobre. Pobre sí, bueno, ya volverá. Ya en algún momento lo podré mandar a arreglar o le iré a arreglar a alguien que sepa, encontrará a alguien que sepa y que me lo arregle y ya está. Bueno. Yo estoy contento. Yo también, espectacular. Esto me des un mega festejo. Tengo la panza llena. ¿Cómo comimos, eh? Qué lindo. Qué lindo. No nos podemos quejar. Qué bien estamos pasando. No hace frío. No, no se nada es frío. Lo único, bueno, que los objetos voladores no identificados, como los mosquitos, no están... Ah, eso es de apuñado. Hace cuenta que te pegan puñaladas en la caja. Ahí es de apuñado. Compañero, le tiramos unas leñas al fuego, metemos luz de... Metemos luz de fuego y... Luz lateral. Y esperamos un ratito más y hacemos otra salida. Olvidate, me convenciste. Un rato más y le metemos salida. 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 Le arro, le arro. Se metió. Ay, no te lo puedo creer. Gracias. 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 Parece un boliche la luz, la luz azul, está bueno. Gente, se terminó la cacería, se terminó las jornadas señores. Se terminó el año cazando. Si, y las vizcachas gozan de buena salud así que van a poder disfrutar del 20 a 24 vizcacha también. Disfrutamos mucho el fuego, los churrascos los comimos, estuvo espectacular. Es para haber pasado la noche acá, haber hecho la despedida de años acá cazando. Y bueno, a modo de, como una forma de mandarles saludos a buenos deseos, hicimos esta cacería como una excusa para desearles a todos. Feliz año a todos, agradecerles por ver el video, por acompañarnos. Y bueno, que te parece el día? Un día, la verdad que la pasamos bien. Genial, genial. Si bien la cacería no estuvo del todo como lo esperamos, pero bueno, se disfrutó del momento, de la noche. Si, la pasamos genial, no importa. Del fuego, la verdad que la comida también es muy buena. Esos churrascos irrepetibles van a ser porque en mi casa no me van a salir nunca así. No, en tu casa no te sale nunca así. Así que bueno, si queremos comer rico y bueno, tenemos que comer acá donde cazamos. Esa es la mejor cocina del mundo. Exactamente. Gente, muchísimas gracias por todo. Muchas felicidades. Y muy buen año 2024. Si, a veces te enfocas y miras, oh. Oh. Esa, mirá yo. Oh, ah. Jeje. Felicidades. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.